Atención, atención, acaba de llegar la mermelada del asunto DJ Alegría Grite a mí, no me duro que yo lo quiero escuchar DJ Alegría No, Pacole Atención, atención, José Antonio Aibar Alias Testigo Y atención a todo lo que tiene que ver con esa gran premiación que se va a hacer en marzo me parece Quiero que a mí Los premios soberanos, los premios soberanos En abril Abril 14, abril 14 Abril 14 no, por eso estamos ya Tienen que tomarnos en cuenta porque en vida real No soy violento pero no voy a hacer lo que dijo Silvio Mora Te va a desnudar, te va a desnudar No, no, yo no voy a hacer nada de eso Te va a pegar algo peor Te va a pegar candela Así que atención y se lo voy a hacer en una canción por favor Porque en vida real yo no sé hablar mucho Oh, pero mira DJ Alegría lo voy a hacer Atención, José Antonio Aibar Atención, José Antonio Aibar José Antonio Aibar en este momento seguro que está oyendo el programa Oigan la canción de DJ Alegría Donde él está como que Emplazando Emplazando a que lo nominen Porque de no ser así puede ocurrir algo Algo, 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 puede ocurrir algo En los premios soberanos Ya yo estoy asustado con DJ Alegría Me pasé el año entero haciendo bulto en las redes Y dejándome ver Hice una gira de un mes a Nueva York Aunque durmiendo 28 Me pasé en casa de mi tía Me compré un traque de marca Haciendo cocote que en la lista yo iba a estar Ay, lo sacaron Y fui a una entrevista vacilando la tarde Para enfriarme con Aibar, el presidente Pero tengo una espinita en la mente Que me enchincha y me dice en cuenta No te tomarán Acroarte ya eligió a todos los artistas Y en la lista tú no estabas Le di en bola negra DJ Yo lo vi Tú la viste la lista, tú la viste Ay, pero ay Ay, mamacita Lo que viene, lo que viene grande Ay, Dios mío Si no me nominan Voy a encuerarme frente a frente Al Teatro Nacional Ese mismo día Ay Si no me nominan Que se preparen Que voy a montar un piquete Con doscientos tigueres de los minas Si no me nominan Voy a rayarle la jipeta Al presidente de Acroalte En su misma marquesina Si no me nominan No les pongo Háganme caso Y nominan Y nominan Aunque sea de piedad Si no me nominan Voy a encuerarme Frente a frente Al Teatro Nacional Ese mismo día Si no me nominan Que se preparen Que voy a montar un piquete Con doscientos tigueres de los minas Si no me nominan Vamos a nominan Vamos a nominan Ok, ok Vamos a nominan 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 Ey, me gustó nominan Mambealo Vamos a nominan Ahí va bien Ahí va bien Mambealo Mambeadito está bueno Mambeado Vamos a nominan Ahí está bien Vamos a probar mambeado A ver cómo queda Dale, bro No, porque Silvio Mora lo grave Silvio Mora Silvio Mora Silvio Mora Dicen Tú dame un piquete A ver cómo queda Si no me nominan Voy a encuadrarme Frente a frente Al Teatro Nacional Ese mismo día Si no me nominan Que se preparen Que voy a montar un piquete Conduciendo TNL los minas Si no me nominan Voy a armar derribar Al Presidente Diablo Al Dc Su misma Marquecina Si no me nominan Yo no respondo, hágame caso, y nomírenme aunque sea de ti. Vieron, vieron, mambito, ahora invéntate un bravo. ¡Ah! ¡Eh! 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 No, 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 pero bien! ¡Dios mío! Unat close- Everyевой, da哇! ej Bueno, Dios mío. Bueno, ya cogimos el que premio, ¿verdad? Ya lo cogimos. Ya lo saben.